El mítico luchador The Undertaker da su último adiós a la WWE, en un día simbólico. Debutó en la empresa hace exactamente 30 años. El luchador estadounidense The Undertaker se ha despedido este domingo de los fans de la WWE. Uno de los representantes más icónicos del entretenimiento deportivo ha participado en el Survival Series, que este año ha sido dedicado al 30 aniversario de su carrera como enterrador, o Undertaker en inglés. La despedida se ha celebrado en una fecha simbólica. Este año el Survival Series se celebra el 22 de noviembre, el mismo día en que 1990, cuando Mark Calloway, el nombre real del deportista, asustó por primera vez con su apariencia de hombre muerto en la entonces WWF o WWF. La ceremonia ha tenido lugar al final del evento, y contó con la participación de varios de los íconos rivales del hombre muerto, como Kane, Triple H, Shawn Michaels, The Big Show, Ric Flair o Booker T, así como el propio jefe de la WWE, Vince McMahon. En su propia locución, el luchador ha recordado cómo ha estado saliendo del ring durante los últimos 30 años. Ha llegado el momento para que yo deje al Undertaker descansar en paz. Terminó. Una carrera histórica. Calloway comenzó su carrera profesional en 1987, cuando se unió a la World Class Championship Wrestling, WCCW, pero en el 89, se pasó a la World Champion Wrestling, o WCCW, donde actuó bajo el nombre de Mink Mark Calloway. Estuvo solo un año en esa empresa antes de salir, si bien resultó tener un gran impacto en su carrera posterior, dado que su marcha se produjo luego de que los ejecutivos le dijeran que nadie iba a pagar por verlo luchar. Tras abandonar la WCCW, Calloway se unió a la llamada WWF en aquel entonces, donde Vince McMahon, jefe de esa empresa, le propuso encarnar el personaje del enterrador, siendo el inicio de una de las más destacadas carreras en la historia de la lucha libre. Tras su debut como The Undertaker en 1990, Calloway logró estar siempre a los niveles de la élite de la lucha libre, ganando una variedad de títulos en la empresa, y manteniendo a su personaje relevante e interesante para el público, a lo largo de tres décadas. Si eres de los que se emocionaba cuando se apagaban las luces, y sabía que el enterrador iba a entrar, no dejes de comentarlo aquí debajo. Y si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte, para estar el tanto de más contenido como este. Hasta la próxima.